En una conferencia de marketing dictada en la Universidad de Harvard, el expositor decía a los oyentes, las tres herramientas más importantes... A la planta se le atribuyen múltiples propiedades farmacológicas, tales como antiinflamatorias, antimicrobianas, cicatrizantes, diuréticas, purgantes, estimulantes y expectorantes. Medicinalmente se usan las hojas, cortezas, raíces y semillas. Es evidente el papel que ha jugado AGEXPORT en los últimos 30 años, apoyando a los productores para que puedan exportar sus productos. Ricardo, ¿podrías contarnos y compartir con nosotros cuál es la estructura de AGEXPORT? Bueno, en AGEXPORT hemos ido desarrollando nuevas industrias, nuevos sectores, de tal cuenta que ahora contamos con una comisión de productos agrícolas y pesca, una de servicios, una de manufacturas y por aparte la de vestuario y textiles, que es una manufactura y servicios a la vez. Cada una de ellas a su interior se desarrolla en grupos más específicos de producto, de tal cuenta que en el sector agrícola, por ejemplo, que es el que yo tengo a mi cargo, ahí tenemos una comisión de pesca y acuicultura, una de frutas, una de vegetales, una de ornamentales y una de productos diferenciados. Durante todo el programa le hemos mostrado que sí es posible pasar de una idea a un emprendimiento. Es natural que cualquier idea, por buena que sea, no la podemos realizar si no contamos con un capital inicial. El crédito amigo de Banrural es un nombre que se le ha dado para tener el acercamiento con nuestra clientela. El crédito amigo abarca diferentes líneas, abarca la línea agrícola, la línea pecuaria, la línea de comercio. Es decir, crédito amigo se le llama en el banco a la figura que utilizamos para acercarnos a nuestro cliente. Afortunadamente Guatemala cuenta con instituciones como Banrural, que más que ver un proyecto financiero, visualiza el crecimiento de las personas como una herramienta para lograr el desarrollo del país. El banco es... Otro de los productos que nos han llamado mucho la atención en el Farmers Market de Saúl Eméndez son los elaborados con la carne y la leche de búfalo. En este momento me encuentro con Rodolfo Estrada Nicol, quien es el visionario emprendedor de este tipo de productos y nos va a contar entonces a qué se dedica. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. Gracias por la entrevista. Pues aquí compartiendo con la feria de Farmers Market de Saúl Eméndez y con este nuestro innovador producto de la carne de búfalo que ya es conocido en Guatemala, pero nosotros en los dos últimos años nos hemos dedicado a manejarlo a nivel gourmet. Me encuentro con Lola Molina, propietaria de Lácteos Lola, quien además de ser productora de su propia leche, ha incursionado satisfactoriamente en la industria de los lácteos con productos sumamente originales. Le vamos a preguntar, Lola, ¿cómo surge la idea de hacer quesos tan diferentes? Bueno, la verdad es que siempre tuvimos el sueño de tener las vacas, de producir leche y realmente el reto era diferenciar un producto lácteo y entonces empezamos con la producción de quesos que eran muy chapines, pero con especias y dándole un tipo gourmet. Y con una ganancia más, que es que estamos en esto, en esta cultura de que es sin químicos, llegando a ser orgánico realmente para la salud de todos nosotros. Nos encontramos con el chef Eduardo, quien con un arte especial ha logrado convertir algo tan común como es el pan en un producto gourmet. Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia de estos panes que estamos viendo que tú produces con los que habitualmente conseguimos en el mercado? Creo que básicamente es el sabor, porque usamos vegetales diferentes para darles el sabor que se los denomina cada uno, porque tenemos tomate, espinaca, albahaca, chile pimiento, hay pan de cerveza, que usamos lógicamente cerveza, tenemos pan 100% integral, multigrano, cranberry con almendra. Yo creo que la mezcla es lo que hace que sea diferente. Nos encontramos con María José y con Jan, quienes trabajan de manera diferenciada los productos forestales, utilizando las obras de la madera que utilizan para realizar todos estos subproductos que vemos aquí. María José, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer estos productos? Bueno, inicialmente, cuando empezamos con este proyecto, siempre quisimos diferenciarnos con nuestros productos, ya sea en diseño, calidad y funcionalidad, y empezamos a obtener estas tablas de madera reciclada. ¿Esta es uno de los cuantos productos que tenemos? Bueno, todo nuestro producto, como explicó mi esposa, son maderas recicladas, y toda nuestra línea sale de sobres, de unas producciones grandes. Eso significa que tenemos las piezas ya muchas veces hechas en ciertas medidas y nos obliga a encontrar una forma manual para juntarlo, para unir los diferentes tipos de madera. Entonces, sí puede decirlo que nuestro trabajo es un trabajo 100% artesanal. Oscar, ¿en qué se diferencian tus productos cárnicos del resto de cortes que se encuentran normalmente en el mercado? El cambio más importante es que nosotros estamos produciendo carne tan natural como el pasto. Eso implica que estamos tratando de implementar un concepto que se conoce en Estados Unidos como Grass-Fed, y que se basa en cuatro cuestiones fundamentales. La primera es producida exclusivamente con pastos u hojas. Segundo, es un animal que es pasta libre. Tercero, no usamos antibióticos y no usamos hormonas. Y adicional, como un beneficio de nuestra condición muy especial de la finca, usamos agua de manantiales propios, con agua totalmente natural, y encima con oxigenación de los bosques que se encuentran en la finca, que es altamente en oxígeno, por eso es una coloración tan roja y tan natural. Otra actividad que vale la pena destacar es la producción de hongos, tanto para consumo como medicinales, los cuales son consumidos de manera natural por la gente que vive en el altiplano, pero también son altamente cotizados en los mercados de Asia y de Europa. Me encuentro con Andrés Minondo, productor de hongos. Andrés, ¿qué tipo de hongos son los que ustedes producen? Mayormente producimos hongos ostra de las diferentes variedades y colores, y también de hongos shiitake, producimos hongo nameco, enoki, y melena de león y gallina de bosque. Yo sé que son nombres extraños, pero casi todos son de origen asiático y todos tienen propiedades medicinales. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo. Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre a ti